Gracias por visitar el Centro Diurno El Tejar. Somos un centro de envejecimiento activo. Nuestras instalaciones cuentan con tres edificios, áreas verdes y zona de parqueo. En las entradas y salidas, ubique las etiquetas con las letras A, B y C para saber en dónde se encuentra. En caso de sismo, le solicitamos mantener la calma y permanecer en el lugar en donde se encuentra. Respire pausadamente, no grite y no corra. En ese momento, deberá esperar las instrucciones que recibirá de parte del equipo de colaboradores del Centro Diurno El Tejar. En caso de evacuación por sismo, la zona segura es el parqueo. En caso que usted nos visite para una actividad especial, por favor, ingrese a nuestras redes sociales para instrucciones específicas. Búsquenos como Centro Diurno El Tejar. Somos el Centro Diurno El Tejar. Somos un centro de envejecimiento activo.